Música Sabes que con tu forma de ser libre Estás edificando libertad Estás edificando libertad Aves a tu costumbre de color Y ya fue nacimiento sensorial Sabes que somos muchos en la tierra Los que vivimos y trae amor, en hallazgo hay que ser sin fronteras, en una compartida dimensión. Sabes que nace mi voz de la fuente, sabés que crecerá y cantará, pero que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo, mejor. Que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo. Sabes que en la montaña es el camino, que comunica a los hombres con su Dios. Sube por la madera de los peregrinos, hasta la cumbre de tu elevación. Sabes que nuestro tipo ya lo sabe, sabe que crecerá y subirá, pero que sea el sol, que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo, mejor. Que sea el sol, si es en el campo, mejor.